Nibardo Mena Villanueva, quien jugó en la elección pasada para ser gobernador de Quintana Roo, puntualizó que irá ahora detrás de la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas y con ello se le dificulta la reelección a Emir Bellos en ese municipio. Nibardo Mena Villanueva tuvo buenos números en la elección pasada y aunque perdió, ahora se va del lado de Morena para llegar a esta posición política. Los beneficios que hoy está teniendo Felipe Carrillo. Pero le quedaremos también cualquier otra propuesta, nunca sabemos. Pero el término principal, las aspiraciones de Nibardo Párez. La presidencia municipal de Lázaro Cárdenas. La señora gobernadora, la señora gobernadora es amiga mía desde hace tiempo. Tengo todavía Morena, estamos en ese momento, ya lo hicimos, ya somos parte de un equipo. Dijo que buscará entablar negociaciones con la cúpula del partido Morena para ir en busca de la presidencia municipal, ya que ha llegado el momento perfecto para ello. Nibardo Mena Villanueva compitió en el proceso electoral pasado por la gubernatura. En ese momento regaló toneladas de pescado a la gente más necesitada de varios municipios de Quintana Roo y eso lo colocó en una posición bastante aceptable. Sin embargo, no logró el cometido y ahora que en 2024 viene un proceso electoral donde estarán en juego las presidencias municipales, asegura que irá por la de Lázaro Cárdenas. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.